¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online Y bueno chicos, hoy os traigo el mejor método para tener dinero infinito y RP infinito en GTA V Online Para poder comprarte lo que quieras del nuevo DLC que ha salido de GTA V Online Y bueno chicos, como bien sabréis y como siempre digo, cada 500 likes estaré haciendo un sorteo de tarjetas tiburón Para la gente que se suscriba y deje un like y ponga un comentario positivo, vale chicos Y bueno, este método, este truco de dinero infinito y RP infinito es una nueva actividad AFK Pero chicos, esta actividad AFK no es una actividad normal, vale Es una actividad modeada la cual vais a ver lo que tiene, vale chicos La dejaré abajo en descripción Simplemente os metéis en el link, ponéis vuestra cuenta de social club La metéis a vuestro GTA V Online y como veis sería esta actividad de aquí, vale AFK Captur Le dais chavales, la iniciáis y una cosa peculiar de esta captura Es que la podréis jugar vosotros solos sin ayuda de un amigo, vale Es decir que este truco es sin ayuda y podréis ganar literalmente 200$ y 200 de RP cada 5 segundos, vale O sea, está muy pero que muy chetado este método, esta captura AFK modeada Así que recomiendo que la aprovechéis al máximo ya que esta captura lleva 15 días y la pueden parchear, vale Como veis dificultad la ponéis en difícil para que os den el doble de dinero y el doble de RP Así ganaréis más dinero y también como veis chavales aquí abajo pone que hay 500 rondas de partida O sea, chavales, 500 malditas rondas, o sea, podéis dejar toda la noche esta partida con la play encendida Con el mando cargando lógicamente porque si no se expulsará Y podréis ganar aproximadamente, he hecho un cálculo y podréis ganar 100.000 hasta 200.000 dólares en una noche, vale chicos La verdad, un truco muy pero que muy chetado y por ello pido unos 500 likes para que os traiga más clubes así Y que encuentre más partidas modeadas, ya que esta lleva bastante tiempo Pero la he decidido subir hoy para que todo el mundo que no la conocía la supiera, la conociera Y pudiera conseguir dinero infinito para el nuevo DLC, vale Como veis chavales, un truco totalmente sin ayuda Normalmente las capturas AFK eran con ayuda de un amigo Y mucha gente tenía ese pequeño problema de que no podía dejar la play encendida toda la noche Porque su amigo no quería Pero esta vez chavales no tendremos ese problema Ya que es una captura solo, sin ayuda La podréis jugar vosotros solos en casa Dejando la play encendida toda la noche Y ganaréis 200 dólares Cada básicamente 5 segundos Y estaréis ganando 200 de RP 250 de RP cada 5 segundos también, vale chicos ¿Por qué 200 de RP? Muy sencillo, porque ganáis 100 por ronda Y las bolsitas que cogéis, que son aproximadamente 12 bolsitas Os dan también 25 de RP Así que sin exagerar podéis ganar 200 de RP O incluso 300 de RP por ronda Y 200 dólares por ronda Que la verdad que se agradece bastante ganar todo esto Ya que si chicos, es muy poco dinero Pero pensad que estáis ganando 200 dólares Poco dinero, pero en 5 segundos Quiere decir esto, que si dejamos la play encendida toda la noche Os vais a levantar con casi 100.000 dólares O con casi 150.000 dólares Más en vuestra cuenta de GTA V Online Sin haber hecho absolutamente nada chicos Por haber dejado el mando quieto Deciros chavales también que dejéis el mando cargando Porque si no, os va a echar de la partida Ese es el último, el único requisito Dejar el mando encendido con el cargador Del mando a la play y ya está, vale Nada más chicos Dejáis la actividad puesta Y estaréis ganando dinero infinito Sin hacer absolutamente nada Vale chicos Ahora mismo cuando estoy grabando este vídeo Estoy jugando la actividad He dejado el mando quieto Llevo 16 rondas Y llevo ya sin exagerar 25.000 dólares Vale chicos Así que aprovechad este método al máximo Suscribíos si no lo estáis Dejar un pedazo de like Y por nada chavales Aquí me despido Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!